El poderoso radiotelescopio Mirkat, instalado en Sudáfrica, identificó 1.300 nuevas galaxias en una pequeña parte del universo, donde previamente se había reconocido solo 70 de estas formaciones cósmicas. El Mirkat, situado a 90 kilómetros de la ciudad de Carnabon, es el prólogo del Gran Telescopio SCA, que empezará a funcionar en 2020 y que contará con 64 antenas, de las cuales por ahora solo funcionan 16. De acuerdo con las previsiones, tres años más tarde el proyecto funcionará con otras antenas colocadas en Australia y otras partes del mundo que podrán dar una visión del universo 10.000 veces mayor que la que proporcionan a los instrumentos actuales. El SCA está destinado a funcionar con 3.000 antenas y permitirá explorar los agujeros negros, supernovas, la energía oscura y mirar a los orígenes del universo, además de detectar ondas de radio de objetos situados a millones de años luz de la Tierra. Notimex